Hola, bienvenidos a Bella al Instante, soy Gina Zuluaga, maquilladora profesional y hoy te voy a enseñar cómo corregir estas ojeras y también cómo iluminarlas. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro corrector, esta vez va a ser dos tonos más oscuros que nuestro tono de piel. Vamos a aplicarlo solamente y únicamente en el espacio en donde tenemos nuestra agujerita muy pronunciada. Difuminamos muy bien con la brocha y ahora vamos a tener dos correctores. El primero, el mismo tono, dos tonos más abajo que sería el oscurito y uno muy claro. Y miren, lo voy a combinar para crear el tono de iluminación. Debe de ser lo más parecido a nuestro tono de piel. Aplicamos muy bien con la brochita desde el principio del ojo y al final del ojo. Este va a permitir alargar nuestra mirada, que es lo último en tendencia y obviamente corregir e iluminar nuestra ojera. Así vamos a desaparecer totalmente la ojerita y darle un estilo más alargado a nuestro tipo de ojo. Esto lo podemos hacer en cualquier rostro, no hay problema. Miren que acá lo difuminamos súper bien y se ha ido nuestra ojera y también le hemos abarcado un poco de luminosidad a nuestro rostro y vean cómo queda. Cierra el ojito por favor. De una vez vamos a pasar nuestro corrector al párpado, muy poca cantidad para que nos quede uniforme. Abre el ojo y así obtenemos una piel totalmente uniforme y obviamente nuestra ojera quedó totalmente neutralizada e iluminada, que es lo más importante. Gracias por acompañarnos. Recuerda que si te gustó me puedes seguir en mis redes sociales, aparezco como arroba bendito guión al piso maquillaje. Gracias por acompañarnos. Hasta una próxima emisión.